Hola es on me. Hola mi gente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está mi gente? Mi nombre es Christopher Medina. Yo soy el especialista de audífonos para los oídos y yo soy su proveedor de aparatos auditivos. Hoy les vamos a ofrecer una oferta. Hoy para este verano estamos ofreciendo mil dólares de descuento para los aparatos más avanzados. Por lo regular estos aparatos salen en siete mil por los dos, pero para el verano les vamos a dar un descuento de mil dólares por los dos aparatos. Y todos los aparatos que vendemos aquí vienen con tres años de garantía. Eso si algo les pasa, los mojan, no trabajan, nomás nos trae los aparatos. Dentro de tres años no pagan nada para reparaciones. También por los tres años tienen cobertura por si acaso que los pierda o si se destruyen completamente. A veces si hay deductible, pero va a ser algo bien pequeño, no va a ser como si fuera a comprar otros nuevos. Entonces tienen reemplazo una vez dentro de los tres años. Ahora también todos los aparatos vienen con cargador. Si no son recargables, también regalamos muchas pilas para que empiecen. También todos los aparatos ya tienen Bluetooth Technology. O sea, ya se pueden conectar con sus tabletas o el teléfono para que entren sus llamadas. Se pueden conectar a la televisión, computadora, a todos los accesorios que tengan Bluetooth. Se pueden conectar los aparatos ya para que todo el audio vaya directamente a los audífonos. Y una última cosa, el servicio, el mantenimiento por la vida de los aparatos es completamente gratis con nosotros. Ok. Entonces, ¿qué es el tema de hoy? El tema de hoy vamos a estar hablando un poquito de los audífonos regulares que se ponen para escuchar música. Los que van arriba de la cabeza o adentro de los oídos. Ok. Este, porque ya mucha gente los está usando, ¿verdad? Todos los teléfonos, cuando compra un teléfono nuevo, viene con audífonos. Todos quieren los de Apple, los chiquitos que no tienen cables que van adentro del oído. Este, los Beats de Dr. Dre. Muchos niños también tienen los de Beats que van arriba. Este, y queremos hablar cómo se puede proteger porque si mal usados puede dañar su audición. Ok. Entonces, tenemos una regla que se llama el 60-60. La regla de 60-60. Este, esto significa que el primer 60 es que trate de no pasarse del 60% del volumen del accesorio que está usando. Entonces, si está usando su iPad, trate de no subirle más del 60% del volumen. Porque si lo subo más, posiblemente puede dañar sus oídos dependiendo de cuánto tiempo tienen los aparatos. Los audífonos puestos, ¿verdad? Ok. Y el otro 60 es que trate de usarlos por 60 minutos o menos. Entonces, si está usando los audífonos por una hora, trate de descansar. Este, trate no de usarlos más, este, tiempo. Porque entre más fuerte los audífonos están y más tiempo, poco a poco va a estar dañando sus oídos. Y, este, no queremos que eso pase, ¿verdad? Porque va a pasar despacito, despacitamente, despacito va a pasar y se va a bajar a la audición. Y ya cuando ustedes, este, ya esté más alert, este, ¿cómo se dice? ¿Alerto? ¿Alerto? O que ya sienta como un zumbido o siente que no se puede comunicar bien con las conversaciones. Ya va a ser mucho, va a ser muy tarde para que, este, va a ser muy tarde para que, este, ya no, ya va a ser muy tarde. Y va a estar, sus oídos ya van a estar dañados, ¿verdad? Ahora, ah... También los niños, ¿qué puede decir por la gente que tiene niños? Sí. So, ya todos los niños tienen su iPad, sus tabletas, algunos tienen teléfonos, ¿verdad? Ah, seguramente en los de Apple, de la manzanita, en los settings, tiene para que le ponga límite al volumen. Ahora, este, no sé exactamente dónde está en el teléfono esa opción. Entonces, tendría que ir, pues puede llamar a Apple o ir a una tienda del Apple Store o cualquier lugar que tenga, este, teléfonos, ¿verdad? Deben de saber cómo regular esa opción para que no le puedan subir más de 60, este, por ciento del volumen. Porque, pues, este, entre más fuerte y ya sabe que los niños usan sus tabletas por a veces horas, ¿verdad? Y, este, queremos estar seguros que ellos estén protegidos y no se dañen los oídos usando sus tabletas, sus accesorios, sus teléfonos, sus iPads. Porque es algo bien importante el sentido de audición, ¿verdad? Lo usamos todos los días para comunicarnos, estar alertos, hablar con nuestros amigos y familias. Cosas, cosas bien simples que son bien, bien importantes, ¿verdad? Sí. So, sigan esta regla de 60, de 60, 60, 60 por ciento del volumen, no más de 60 minutos, ¿ok? Ah, so, sí, este, cada vez que sus niños están usando las tabletas, no más vayan a chequear a ver qué tan fuerte lo están usando, a cuál nivel lo tienen. Ese que va por cuadritos o niveles, no más que lo tengan de 60 a menos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Este, también, si tienen alguna pregunta, este, pongan los comentarios, mándenos un mensaje. Este, estamos aquí cada miércoles para tratarles de educarles un poquito más de la audición. Ya sé que no hay personas como nosotros, ah, pues yo no he visto, ¿verdad? Que está viniendo gratis todos los, todas las semanas para tratarles de educarles un poquito más de la audición. Ah, otra cosa. So, aquí, ah, ahora. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede estar notando que a lo mejor ya está dañado sus oídos? Ah, probablemente tiene un zumbido que está ahí constantemente, como un shhh, como un airecito, un tono, este, que le moleste ahí en la cabeza. Y entre más calladito, más fuerte se oye, ¿verdad? Eso se llama tinnitus. Tinnitus. Ah, y eso, ese zumbido, pues la verdad no hay, no hay algo que lo pueda quitar, no hay cura, no hay, no hay nada. Simplemente hay terapia con aparatos auditivos que posiblemente pueden ayudar, pero no hay nada que puede eliminar ese zumbido. Ese zumbido va a estar ahí siempre y probablemente ese zumbido está, le está, este, avisando que, pues ya, ya ha dañado sus oídos. A lo mejor tiene pérdida de audición y es tiempo que vaya con su doctor que le haga un examen de audición. Ahora, puede, a lo mejor posiblemente su doctor primario puede hacer un screening, o sea, le va a hacer un examen de los tonos, que cuando escuche el tono, levante la mano o presione el botón. Ah, si no, lo van a referir con un audiólogo o un especialista de aparatos auditivos como, como, como yo. Y aquí le vamos a hacer unos estudios, este, más profundos. Vamos a examinar el oído, vamos a revisarle los tímpanos, vamos a ver cuánto oye, este, los tonos, que es lo más suave que está escuchando. Y a ver si está escuchando en los niveles normales. Ahora, si usted tiene una pérdida de audición, entonces, este, tenemos que ver qué tipo de pérdida de audición hay. Ah, sí hicimos un, este, un, un video de, de las diferentes, de los diferentes tipos de pérdida de audición. Ah, sí sé que está en inglés, no sé si está en español, pero si, este, si no está en español, este, probablemente pronto vamos a hacer un video explicando las diferentes cosas, las diferentes tipos de pérdida de audición. Y bien rápidamente, este, hay tres tipos de pérdida. Ah, este, conductiva, que tiene que ver algo con, si a lo mejor tiene mucha acería en los oídos, se metió algo en los oídos, se perforó, se perforó el tímpano, este, a lo mejor tuvo muchas infecciones, líquido atrás del oído, cosas así. Ah, sí, puede pasar una pérdida conductiva, y, y, por lo regular, los doctores pueden aclarar ese tipo de pérdida, ¿verdad? Como si tiene esa herida, le hacen la limpieza y puede regresar la audición. Ah, la segunda es, sensory neural, sensory neural, ah, tiene que ver con el nervio, que, a lo mejor ya está un poquito dañado, porque no sé si han escuchado que, a ver, hay un nervio, que tiene como unos pelitos, miles, miles de pelitos que ayudan a detectar el, el sonido, ¿verdad? Y cuando hay mucho sonido fuerte, se van dañando, se van dañando, y los receptores ya están como quemados, ¿verdad? Y cuando están dañados, mandan un, una señal al cerebro, y ese es el zumbido, shhh, es como un radio que ya está distorsionado, ¿verdad? Está, shhh, haciendo ruido, es más o menos como así, más o menos como ese sentido, ¿verdad?